No puedo verte bailar tan sola No puedo verte bailar Sola, 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 sola No puedo verte bailar tan sola No puedo verte bailar tan sola Sola, 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 sola No estarás Puedes verme como un cruel Sabes que yo te querré De un mes que es el pasado con el hoy Solo importa todo lo que te esperé No puedo verte bailar tan sola 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 Gracias, gracias, gracias Noticias Caracol No puedo verte bailar tan sola